El Partido Popular de Jerez va a solicitar a la Junta de Andalucía que ceda al Ayuntamiento de Jerez el Centro Ocupacional de San Juan de Dios. Así se lo hará llegar a la Cámara Andaluza o en su caso a la Comisión de Empleo para que estas instalaciones paralizadas desde 2015 prácticamente vuelvan a impartir formación a los jóvenes jerezanos. Para Antonio Saldaña, candidato a la Alcaldía de Jerez, la Junta no puede ser un escollo para el desarrollo de Jerez por lo que van a solicitar la cesión de este centro cuya financiación podría venir vía fondos europeos o la colaboración público-privada de empresas interesadas en el desarrollo de ciertos oficios que están muy necesitados como es el caso de los soldadores. Además se contaría con los sindicatos para la definición de las materias de impartir en un centro que en su día se dijo pasaría de manos de la Consejería de Empleo a la de... Gracias.